... Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro programa de la Barra B. Hoy estamos aquí de aniversario, de un 40 aniversario muy especial que los Scouts de Tafalla, el Grupo Scouts y Bayalde, va a celebrar este año. Estamos con Diego Ciervide, bienvenido Diego, y con Juan Erro. Hola Juan. Hola. Bueno, en estos momentos, Diego, estáis celebrando este año el 40 aniversario. ¿Cómo se va a desarrollar este año? Pues sí que un poquito para este año hemos elegido como lema, seguimos dejando huella, ¿no? Porque sí que ya en el 25 aniversario elegimos dejando huella, entonces hemos querido seguir un poco con la inercia desde entonces. Y bueno, nos hemos venido a ver a que un poquito arriba, sí que en septiembre parecía todo muy bonito y ahora igual está costando un poco más, pero sí que lo estamos disfrutando igualmente, que lo hemos celebrado con 40 actividades para desarrollar estos 40 años, ¿no? Entonces sí que parte de las actividades que hemos elegido son las habituales del grupo, de la parroquia o del pueblo, pero sí que hay algunas un poquito especiales que hemos pensado para esta ocasión, que creíamos que podían ser bonitas de hacer. Me decías, vamos a desarrollarlas un poco, sobre todo este mes de abril es intenso. Correcto, sí que este mes de abril tenemos dos muy grandes, ¿no? Que sería un poco el 13-14 de abril. Haremos una exposición un poco mostrando la historia del grupo, ¿no? De estos 40 años aquí en el centro, o sea, en el Cultur Guna, ¿no? En el espacio escénico. Y el 20-21 de abril celebraremos San Jorge, ¿no? Que es nuestro patrón, que habitualmente lo celebramos todos los años, pero que este año por el aniversario se da en la falla, reuniendo un poco los grupos de nuestra asociación, algunos grupos que han querido venir a participar y, bueno, pues todos los antiguos monitores, familias, antiguos chavales y todo el que se quiera acercar a celebrarlo, que, bueno, pues sí que será un fin de semana muy especial para nosotros. ¿Cómo vais a reunir a esa gente? ¿Vais a llamarlos de algún modo, a invitarles a que participen? Sí, bueno, yo sí que creo que este año hemos dado mucho la lata con el aniversario, entonces sí que nos hemos hecho mucho oír entre los que nos conocen, sobre todo, ¿no? Entonces, sobre todo a través de redes, de WhatsApp, del boca a boca, ¿no? Bueno, hemos ido comentando mucho, entonces, bueno, la gente ya está esperando, como el San Jorge, ¿no?, que es el patrón siempre que al 23 de abril, saben que por esas fechas son, entonces, bueno, sí que ya llevamos un tiempo, pues todo lo mismo, por redes o por WhatsApp, comentando un poquito las actividades para que la gente ya la vaya reservando en el calendario. Bueno, Juan, vamos a dejar un poquito el 40 al aniversario y quiero que me cuentes un poco cómo es esto de ser Scout, 18 años, eres un chaval joven, ¿desde cuándo llevas siendo miembro de Scout? Bueno, yo llevo poco, de normal, los que estamos en el grupo, hay gente que lleva ya desde los 9 años, que eso suele entrar o así, yo llevo 4 años y ser Scout es, yo creo que una manera de actuar y de vivir diferente, estamos ligados a la parroquia, entonces te marcan unos valores, unos objetivos que tú al ir cumpliéndolos, pues yo creo que te vas mejorando como persona, no solo contigo mismo, sino con los demás, a la hora de mirarlos, de actuar con ellos y también cómo tratar, pues tu entorno, tu sociedad, ver qué puedes ir cambiando para intentar mejorarla y también gracias a la fe, que al final es lo que se sustenta el ser Scout, pues cómo actuar, yo creo que es eso. Pues qué gusto de oírte hablar de esos valores, Diego, hoy en día, que se mantengan y como el lema que dices de Scout, me parece muy bonito que un chaval de 18 años, ahora mismo, bueno los dos sois jóvenes, pero que esos valores perduren y que la fe sea uno de los motores que los lleven, ¿no? ¿Cómo se mantiene todo eso? Sí, bueno, pues es verdad que parece que estas cosas cada vez van a menos y que cuestan más, pero bueno, nosotros ahí seguimos trabajando por ello, y al final el escultismo ya lleva más de 100 años, desde el 1907 que se fundó, escultimos ahí muchos tipos, en nuestro gobierno es católico, pero podría no serlo, y bueno, nosotros llevamos estos 40 años trabajando por ello, creemos que no es algo que esté pasado de moda, que no es algo que no se aplique en la sociedad hoy en día, y bueno, pues que aunque cueste y a veces sea difícil, pues nos merece la pena trabajar por ello. Juan, vamos a ver cómo se refleja eso en el día a día de un Scout, porque me parecen unos valores que, bueno, se debían de vivir más allá de la fe, que sí, que es algo que os mantiene, pero esos son valores que realmente los puede tener cualquiera, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces en ese día a día, por ejemplo, dentro de los monitores, cómo os hacen con actividades, con juegos, con charlas, cómo se vive dentro de los Scouts? Pues, como has dicho tú, son, yo creo, valores bastante básicos, que al final yo creo que si piensas una persona cómo se comporta, cómo actúa, yo creo que te viene a la cabeza eso, pues el trato con los demás, cómo actúas para mejorar en una sociedad, algo que ves que puede estar fallando en algún ámbito, y eso en las actividades, pues yo creo que lo que se potencia es eso, que puedas desarrollar tus propias ideas, con ayuda de los demás, pero también tú solo, también, pues esas relaciones entre grupos, hemos trabajado igual en grupos un poco más pequeños, para que cada uno pueda desarrollarse a sí mismo, y tenga un papel más principal, y luego, pues eso que se ha trabajado en menor medida, pues lo puedes llevar a toda la rama, a todo grupo. ¿Cómo se interrelaciona unos con otros? O sea, somos muy diversos, dices grupos pequeños, con variedad de opiniones, ¿se trabaja mucho eso? ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que se trabaja muchísimo. Justo la manera de trabajar los diferentes grupos, se llaman ramas, en lo que es Scouts, va por edades, y luego dentro de cada rama, pues vamos haciendo equipos diferentes. Yo estoy con cuatro o cinco compañeros, y así hay otros cuatro grupos. Y eso que tú puedes trabajar, cada grupo tiene, pues, diferentes representantes, y cada uno tiene una función. Y al final yo creo que es potenciando esa función, y compartiéndola con todos, es como luego puedes llevar a mayor medida lo que has podido trabajar en tu grupo. ¿Cuánto de importante es la familia en la familia, valga la redundancia, de los Scouts? Mucho, la verdad que mucho. Esto es algo que siempre que tenemos a un evento un poco especial, en lo que las familias nos acompañen, nos gusta remarcarlo. O sea, que no sería posible sin ellos, que es verdad que los monitoreos que son voluntarios, pues están ahí dedicando su tiempo y haciendo su esfuerzo, pero si las familias no nos confiasen lo más importante que tienen, que son sus hijos, esto no sería posible. Entonces, de poco sirve lo que hacemos con ellos, dos horas un sábado, en un campamento, cuando toque, si luego en casa pues esto no se refuerza, no se vive, no se comparte. ¿Cuántos estáis ahora mismo en el grupo de Scouts, tanto monitores como...? Sí, ahora mismo la verdad que, bueno, hace unos poquitos años, parecía que la cosa iba de caída, sí que la pandemia a nosotros nos vino muy bien, porque aunque el resto de estas colares parecía que no funcionaban, nosotros como si salimos mucho al campo, al aire libre, no perdimos de hacer actividades, incluso en confinamiento seguimos haciéndolas online, entonces la cosa ha crecido bastante, y estamos a unos 90 chavales con unos 15 monitores, que la verdad que hace años que no veíamos estos números. ¿Y a qué crees que es debido que haya habido ese remontar la pandemia, como dices, os ha ayudado? Yo creo que ayudó, yo creo que también han coincidido pues igual hijos de antiguos monitores o antiguos chavales del grupo, pero bueno, que de alguna forma pues también lo que se hace, de alguna forma merece la pena, que algo se verá especial para que la gente se anime a participar de esto y luego una vez lo conocen pues a seguir formando parte. ¿Crees que ha cambiado mucho, ha evolucionado para mí en el tema de monitores, de cuando se formó en un inicio, aunque la base sea la misma, la metodología y la manera de trabajar, ha cambiado? Bueno, o sea, lo que dice la metodología en el fondo es la misma, y las bases son las mismas, es verdad que el programa educativo que usamos ha ido evolucionando en estos años, pero bueno, el otro día decía un monitor, ojo, parece que esto se ha profesionalizado, que es verdad que intentamos cada vez quedar menos, porque es verdad que la actividad es muy intensa, entonces para no quemarnos entre nosotros, pues cada vez reunirnos lo menos posible y ser lo más eficientes posibles, pero es verdad que el día a día entre monitores al final roza mucho y el roce hace el cariño y hay como muy buen ambiente entre todos. Entonces, cambiar, ¿qué ha cambiado? Pues sí, antes lo habitual era que el equipo de monitores se reuniese todos los sábados, como mínimo, 4 o 5 horas, e incluso igual durante la semana también, pues ahora nos vemos una vez al mes, con los chavales y que todas las semanas, intentamos ser los más eficientes posibles para que no nos coma el día a día. Bueno, Juan, y en este mundo de redes sociales, de móviles, que las pantallas funcionan muchísimo, el momento del escauque es, vamos a decir, no todo lo contrario, pero sí mucho más está, interrelacionarse, salir al aire libre, ¿cómo lo vivís vosotros? Supongo que también manejáis redes y demás. Sí, también están activas redes sociales, yo creo que en todas las plataformas, igual no se usan mucho, pero ahora con el 40 aniversario que ha dicho antes Diego, sí que se está metiendo bastante caña por ahí, para acercarnos a la gente, y durante las actividades, una de las cosas que se suele hacer es desconectar un poco del móvil, para no enredarte con otros asuntos, poder prestar atención bien a la actividad, a lo que se propone en ese momento. Nosotros muchas veces los dejamos en una cesta, o nos los quitan, y así ya nos olvidamos de ellos. ¿Por qué cuesta? ¿Hay gente que le cuesta más? Sí, depende también, a mí no, por ejemplo, el móvil, pues bueno, lo suelo usar bastante, porque encuentro muchos ratos muertos, o como vía de salida, todo lo demás, pero agradezco en esos momentos, no tengo ningún problema en dejarlo, y así es que te olvidas completamente. Diego, en este 40 aniversario, vamos a hacer un poco de vista atrás, esto se formó en Escolapios, ¿no? La primera, vamos a decir, los primeros fueron Escolapios, luego hoy hubo, vamos a decir, una bifurcación en la que hubo en un momento las dos partes, ¿no? Se estuvo un tiempo... Técnicamente empezó mucho antes, en un grupo primigenio, en Escolapios también, que no era el nuestro, que sí que aplicaba escultismo, pues más, como era inicialmente, en 1907, ese grupo desapareció, y cuando Arturo Ros, en Escolapio, llega a Tafalla, decide coger un grupo de tiempo libre que había en el colegio, y bueno, con ellos un poco llevarlo hacia el escultismo. Entonces, de ahí sí que nace el grupo Escotiva y Alde, he estado unos 30 años en el colegio, y llega un momento, pues que, bueno, replanteamos la identidad del grupo, si queremos seguir formando parte del colegio o no, se decide que salís del colegio, y formar parte de la parroquia, pues en ese trabajar en la fe que comentamos. ¿Ha dado pie a que más gente que no era de Escolapios, vamos a decir, comarcales o y castola, haya entrado dentro del grupo SCAUS? Sí, pero no como algo, quiero decir, no es algo que antes no fuese posible, es verdad que el estar en el colegio parecía que era algo propio del colegio, y era algo como más reticente, no yo mismo, yo soy de Comarcales, y yo fui chaval cuando el grupo estaba en Escolapios, entonces como tal no era algo que fuese un problema, pero es verdad que de vista hacia afuera, parecía que era algo más difícil ya que ocurriese, ahora que es en algo parroquial, pues abierto a cualquiera, pues sí, nos encontramos gente de todas partes. Bueno, vamos a la base, la base es la fe, ¿cómo viven chavales tan jóvenes ahora, cuando, me vas a permitir, no se lleva la fe? Es un momento, pues que se deja muy a un lado, pues hasta gente que ha sido religiosa muchas veces, le da a la espalda, ¿cómo se vive ahora en estos momentos como monitor, de cara a los chavales? Bueno, pues nos toca ser un poco testimonio vivo dentro de ellos, ellos al final nos miran a nosotros, igual a algunos que son un poco más mayores les cuesta más, pero a los que son más jóvenes, pues se reflejan en ellos, intentan seguirlos como un modelo de vida, entonces nos toca ser un poco con ellos testimonio, y trabajar para que ellos vean la importancia que nosotros le demos a esto, siempre sabiendo que a nadie se le obliga nada, al final el grupo tiene unas actividades, tienen unas, pues si vamos al campamento, pues tenemos unas oraciones, tenemos una administración en el campamento, entonces que sí que todos participamos de ello, y bueno, dentro de eso cada uno se va encontrando, va viendo y va encontrando, sí que es cierto que no, o sea, que no es obligatorio que ningún niño sea creyente, pero bueno, sabiendo un poco a lo que viene, y nos hemos encontrado muchas sorpresas de niños que, bueno, que vienen sin creer, que vienen solo a jugar, y de repente pues descubren, descubren, conocen, quieren seguir creciendo, y de repente pues un niño se bautiza, un niño se comulga, momentos que para nosotros pues sí que son muy bonitos. Difícil don Juan, en el momento de la fe, no sé, 18 años, tus compañeros y demás, no sé, ¿cómo vivís el momento religioso? Pues quedamos pocos, mi edad, como has dicho, no es lo más habitual, yo creo que también hace que se cree un vínculo, con gente que sí que la vive de mi edad, pues al final como somos menos, pues entre esos pocos coincidimos más, estamos más juntos, y yo con gente que más relación tengo, es justo con esa, que tiene fe como yo, luego pues también están con mis amigos, y muy pocos tienen fe, entonces bueno, pero... Es el momento, ¿no?, que se está viviendo ahora mismo. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de, lleváis la sudadera del 40 aniversario, la pañoleta de los Scouts, ¿qué significa la pañoleta? ¿Qué identifica a partir de a vosotros como Scouts? Eso es, es verdad que aquí en España, cada grupo tiene su pañoleta, con sus colores, que son propios del grupo, que ya se identifica, entonces el nombre del grupo es Ibaiyalde, que literalmente el euskera es al lado del río, porque el colegio se funda, es hasta la de la escuela del Cisacos, perdón, y los colores un poco de pañoleta intentan reflejar eso, pues el azul del río, y el dorado del sol que se refleja sobre el río, es un poco el significado que se le quiso dar en... Qué bonito, ¿no?, en la que le entorga. Para Ibaiyalde, sí. Y bueno, las sudaderas, no sé si las vendéis, si las pueden solicitar la gente... Sí que en esta actividad, lo que decía antes de San Jorge, el 20-21 de abril, bueno, pondremos un poco a la venta para hacer encargos para el que quiera, como sí que hicimos una en septiembre, y bueno, ahora lo retomaremos en abril. ¿Ese día tiene ya un calendario hecho de unas actividades? ¿Qué vais a hacer? Cuéntanos un poco. Tenemos pues desde el sábado, estaremos sábado y domingo, ¿no?, que es algo también para nosotros novedoso, porque habitualmente solo es el domingo. La fecha es, perdona, que no te... 20-21 de abril. 20-21 de abril. Entonces el sábado 20, ¿no?, empezaremos pues con una actividad ambiental, haciendo una plantación con los críos, seguiremos con actividades que han preparado ellos, para todo lo que quiera venir a participar, sea escauto o no, sea el niño o no, el... Bueno, pues que puedan un poco descubrir de qué va es todo el escultismo. Tendremos en la Ereta, va a ser un poco el centro nervágico de la actividad, allá pues cenaremos, tendremos una vela de acampamento, dormiremos en tiendas, y ya... En la Ereta. Sí. Y ya el día siguiente, pues tendremos un poco actividades, pues por edades, las familias tendrán visitas por Tafalla, comeremos todos juntos y acabaremos un poco con la Eucaristía, todos juntos. Bueno, como digo, en los programas que habéis preparado, espero que os toque buen tiempo, si vais a estar al aire libre, abril. Sí, siempre con planes B, por si acaso. Es un poco en reciso. Correcto. ¿Cómo vivís este momento? Supongo que con mucho orgullo, ¿no? Porque llegaron 40 aniversarios. Es verdad que parece que 40, hay grupos que cumplen mucho más, o te encuentras que es la Peña 100 años, que es la banda, que es y no sé. Hay grupos que por supuesto han crecido mucho más que nosotros, pero para nosotros 40 años pues es una cifra como muy importante. Nosotros 10 solo, como zona media. También es para estar orgulloso, sí, sí, siempre sí. Entonces es verdad que, bueno, este año está siendo como muy intenso, como decíamos antes, porque hay mucho que hacer, manos no sobran, por ninguna parte, creo que en ningún sitio, no solo en el grupo, y bueno, pues sí que toca mucho, pero bueno, la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo y las familias lo agradecen mucho ya. ¿Hay antiguos monitores que se han acercado a deciros si necesitáis colaboración y demás? Sí, 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 sí. Nos encontramos con varios que, bueno, no han perdido contacto, algunos lo habían perdido y lo han recuperado ahora, ¿no? Y que es un gusto contar con ellos porque tienen la experiencia, ¿no? De todo este tiempo, muchísimas historias que nosotros no conocíamos y que nos encanta descubrir, ¿no? Y conocer, pues cosas que igual hayamos oído de pequeños y ahí va, pues esto, ¿no? Y te lo van contando y lo vas conociendo y bueno, muchos que directamente dicen, oye, olvídate absolutamente de esta actividad, yo me encargo, yo te lo hago y tú encárgate de los chavales que son lo verdaderamente importante en el curso, ¿no? Joder. Dentro del tema religioso habéis tenido muchos curas que han pasado por Tafalla que han estado con vosotros durante muchos años. ¿Van a participar también de esto? ¿Sabéis si van a venir? Sí, correcto. Sí que invitaos están todos si las agendas se los permiten. En principio parece que sí, vendrán, al menos la Eucaristía, al final de la actividad y bueno, sí que nosotros, el sacerdote, o el conciliario, podría no ser un sacerdote, pero habitualmente lo ha sido, es una figura muy fundamental dentro del grupo, es alguien que marca un poco hacia donde tenemos que caminar todos. Entonces, todos nos apoyamos en él y queremos que forme parte también de este... La orientación, supongo, religiosa, ¿será importante también que haya una figura, ¿no? del cura del párroco, en este caso, que en Tafalla, uno se ha pasado en estos 40 años, aparte de por muchos, quiero decir, por gente de pasar de tener cuatro curas a tener tres, a tener dos, ahora no sé, están bastantes, ¿no? Sí, tres. Aunque se diversifican más por las parroquias, pero, bueno, no sé cómo lo estáis viviendo, ¿qué me puedes contar de, no sé, en cuanto a personalmente, interiorizando todo esto que estáis viviendo? Sí, bueno, pues como decía, un año muy intenso, pues que hay veces que toca quitar, estar un rato con amigos, o quitar, quitar una hora de sueño por acabar de preparar una actividad, pero que luego les besa a los chavales y ves que lo disfrutan, besa a las familias y ves que lo agradecen, besa a los antiguos monitores, pues que decían, Habían podido perder el contacto o estaban más alejados y retoman otra vez, Un poco y la verdad que es algo muy bonito, que se está disfrutando. Bueno, Juan, 18 años, aquí ya pasarías a ser monitor, termina tu época como scout o como, yo creo que era hasta los 18, ¿no? Si no... Bueno, antiguamente sí. Ahora no. Ahora sí que los 18 empieza la rama de ruta, ¿no? Que es un poco la última, que es donde ellos un poco empiezan a plantearse qué es lo que quieren hacer en su futuro, ¿no? Tanto en la profesional como en lo personal como en lo vocacional, ¿no? Y en principio hasta los 21 y si ellos quieren prolongar hasta los 23 también sería posible. Vale, yo pensaba que no los he dicho, Juan. Sí, Agui, estás, sigues siendo scout, te planteas el monitor, ¿cómo lo ves? De momento, sí, mi objetivo es ser un monitor, a ver si me dejan los de arriba. Yo creo que sí, Sí, sale con la caña, sale con la caña. Y eso, en un principio, pues continúa siendo scout. Sí, el tema de, no sé, ahora, claro, supongo que os tenéis que relacionar con críos, con gente, niños, ¿cómo se lleva la interrelacionarse edades tan dispares? Bueno, los niños siempre se han, ya he sido monitor en algún otro grupo, entonces, ya tengo alguna experiencia, depende del niño, cuesta ser todos los más pequeños, más movidos y tal, cuesta cogerles el truco, yo creo que eso con los años, al final, vas pillando esas habilidades, y los más mayores, aunque siguen siendo niños, lo que suele pasar es que te ven tan cercanos que muchas veces pues no respetan o ayudan, entonces, estos primeros años yo creo que son más difíciles, luego, conforme se vaya avanzando ya, se va cogiendo experiencia y creo que será más fácil. El tema del respeto que ha dicho Juan, Diego, que importante también y que difícil, ¿no? En esta época, como decíamos antes, de redes, donde todo se dice, todo vale, y luego, claro, el interrelacionarse en grupos así, el respeto es súper importante, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero quiero decir, de cara a estar juntos, ¿no? Qué difícil el manejarlos para vosotros, supongo. bueno, pues al final cada uno tiene una realidad muy diversa, muy distinta entre ellos y es cuestión de ver cómo todos encajan, cómo encajan entre ellos, cómo entre ellos colaboran, cómo entre ellos trabajan y bueno, pues a veces sí que hay situaciones que no son fáciles o que son más desagradables, pero bueno, salen adelante. Bueno, estamos terminando esta entrevista y quería, no sé, si queréis decir algo o si queréis invitar a la gente a que participe, no sé si va a ser un acto solo para vosotros o también puede estar la gente y participar dentro de... bueno, ante ambas actividades, tanto la exposición como esta aniversidad en el San Jorge que celebramos ahora en abril, son la viernes a cualquiera que quiera acercarse, por supuestísimo, o sea, es cuestión de contactar con nosotros, apuntarse para la exposición ni eso, simplemente acercarse ese fin de semana al Cultura Gune y por allá estaremos. y por supuesto que cualquiera que quiera acercarse haya sido o no scout, nos haya conocido, haya tenido cualquier contacto o no, pues nosotros encantados, por supuesto, de que participe. Bueno, Juan, tú supongo que invitarás a la gente también a que se haga scout, ¿no?, a que participe con tu vivencia como scout, a que participe, ¿no? Sí, pues animar a la gente, como ha dicho Diego, este año no, parece que ha aumentado la cantidad de gente, pero de normal iba, siempre, sí, pues al final ibas avanzando, pero la gente, creo que como de todo, pues ya se va, se va yendo y animar a la gente eso a que se apunte, que al final nos lo pasamos muy bien, pero también aprendemos, esos valores que he comentado antes y que yo creo que es una experiencia muy buena que a todos nos puede marcar. Pues nada, ya lo han visto, espero que disfruten todos de este día, gracias por venir y a ustedes un día más, gracias aquí en la Barra Big en Zona Media Televisión, nos vemos en un próximo programa.